Los celos y la envidia son emociones que muchas veces no controlamos y que pueden hacer que en determinadas ocasiones perdamos alguna que otra amistad. Hola, soy Irene Rosa y estás en Coloril Libros. Hoy os hablo de una novedad que tiene mucho que ver con las emociones. Y es que desde que leímos la primera parte de esta historia, El oso y el piano, del autor David Ditfield, quedamos en casa totalmente prendadas de este autor. No solo por la ternura con la que escribe sus historias, sino también por la ternura que desprenden sus ilustraciones. Si quieres saber cuál es el libro del que te voy a hablar hoy, no te muevas del canal. En esta nueva historia titulada El oso, el piano, el perro y el violín, conoceremos nuevos personajes, como Héctor, un hombre que toca el violín, y su fiel amigo Hugo, un perro que comparte su entusiasmo por la música y que siente gran admiración por él. Pero ambos van a pasar por tiempos muy difíciles que pondrán a prueba esta amistad. Y es que Héctor se está haciendo mayor y entra en una depresión porque piensa que nadie la admira como antes y que no conseguirá lograr su sueño de tocar en una gran sala de conciertos, lo que le impedirá tocar el violín y le llevará a retirarse y a no levantarse de la cama. Mientras Héctor pasa por esta fase de tristeza, su fiel amigo Hugo, que siente mucho amor por la música, aprenderá en secreto a tocar el violín y se dedicará a tocarlo en la terraza del piso donde vive con Héctor, teniendo un gran éxito entre el vecindario. Cuando el oso que toca el piano se entera de que hay un perro que sabe tocar el violín, no duda en ofrecerle la oportunidad de unirse a su Big Bang y viajar por el mundo para actuar frente a grandes multitudes. Una oportunidad que Héctor siempre había soñado para sí mismo, y que sacarán sus celos y envidia a relucir poniendo en peligro su amistad con Hugo, que decide cumplir su sueño dejando a Héctor. ¿Podrá Héctor superar sus celos y aprender a ser feliz por su amigo? Pues para averiguarlo tendrás que leer esta maravilla de álbum ilustrado. El oso, el piano, el perro y el violín es tan entrañable y conmovedor como el primer libro. El autor, David Lidfield, vuelve a abordar el tema de la amistad, pero añadiendo esta vez emociones como la tristeza, los celos, la envidia y el perdón. Y todo ello con un lenguaje muy sencillo que llega a los lectores más jóvenes. Lidfield consigue transmitir, haciendo real y palpable, el concepto abstracto de los celos y sus consecuencias, no solo a través de las palabras, sino también de unas ilustraciones que atrapan gracias a los detalles y al uso de las luces y las sombras que aportan un contraste vibrante a las imágenes, dándoles protagonismo en los momentos claves de la historia. Una historia muy sencilla que nos recuerda que hay muchos tipos de éxito y aplaude la alegría y los poderes curativos de la música y que nos llevará a explorar, dialogar y reflexionar tanto a adultos como a niños. Espero que os haya gustado esta reseña de El oso y el piano y el perro y el violín, que me dejéis algún comentario diciéndome qué es lo que más os ha gustado o si queréis que os hable de algún tema en concreto en el próximo vídeo y como siempre os pido, pues no os olvidéis de darme un like, compartirme, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!